Vecinos e instituciones de diferentes comunas de la región llegaron hasta la Plaza de los Héroes de Rancagua para dejar en ese lugar algún residuo electrónico en mal estado. Esto en el marco de la primera Feria Regional de Reciclaje Electrónico que impulsó la Ceremia del Medio Ambiente y la Mesa de Educación para el Desarrollo Sustentable. Yo creo que da la instancia que efectivamente tengo conciencia la gente de reciclar, de dar las posibilidades también para ese reciclaje. Por lo tanto es importante hacer un llamado a la comunidad que todos sus utensilios electrónicos así como celulares, computadores puedan depositarlo donde corresponda. Yo creo que entre todos tenemos que cuidar la tierra y el pequeño grano que uno puede aportar es efectivamente reciclando lo que produce. Se reutilizan ciertos metales y materiales que contienen los aparatos electrónicos que forman parte de componentes de otras cosas que terminan teniendo un destino actual. Quiero decir que se puede ocupar el metal para desarrollar inclusive tejidos, ropa, parte de las membranas de ciertos aparatos, inclusive reutilizar lo que conocemos como el cobre. La empresa a cargo de los residuos explicó el proceso que permite deshacerse de los artefactos electrónicos en desuso. Nosotros tomamos este material, dividimos todo lo que sea material electrógeno o todo lo que son las placas madres, todo lo interior de todos los residuos, bien, y estos se envían, se enfardan primeramente y después luego se envían a Santiago a una empresa que se llama Reciclado Industriales que es la encargada de despachar todo este material hacia China, bien, en contenedores donde posteriormente se hace la división de todos los metales que todo esto contiene. Durante la jornada única, los vecinos tuvieron la oportunidad de participar en charlas educativas al mismo instante en que depositaban sus residuos electrónicos en los contenedores que se habían dispuesto en el lugar. Llamo a todas las personas que tengan este tipo de cosas que son antiguas y realmente que les gustan como me gustaban a mí, hay que deshacerse de esto ya porque se ocupa mucho lugar en las casas, y son cosas que uno tiene en casa chica, ¿me entiendes? Y cobrar con el reciclaje, no ir a botarla a los basureros. Es importante destacar la alta participación ciudadana, la cual permitió recolectar 15 toneladas de artefactos de su uso o mal estado.